El cel El sal ¿Tú te acuerdas del efecto fotoeléctrico o no? Sí ¿Cómo es? La forma ¿Qué forma? No, lo que pasaba es que había un metal El metal como tiene electrones por ahí volando Pues atrae energía No atrae energía La luz lleva energía, les golpea y al darle energía los electrones pueden faltar Entonces pasaba que la energía con la que llegaban los fotones de energía incidente es igual al trabajo de extracción que es la energía que da los electrones para sacarlos más la energía cinética que tienen los electrones porque los electrones no se van a quedar quietos van a salir igual Se está viendo, es una longitud de onda la longitud de onda incidente igual a, no indecente, indecente eléctrico nanométrico Incide sobre una superficie de manejo la función de trabajo es el trabajo de extracción es 3,7 electronvoltios pero a mi no me gustan los electronvoltios así que lo paso a Jouleas a Joule era 1,5 cuadrado más de 59 ¿no? 5,92 cuadrado más de 19 ¿vale? vale Dice, calcula la velocidad del electrón arrancado del tirón la energía de la incidente era la energía era ¿cómo era? H por C parecía un longitud de onda ¿no? Sí ¿H cuánto era? H... 6,6... 6... 6,626 por 10 ¿no? yo tengo que estar en el espacio ¿no? yo tengo que estar en el espacio Puede ser la energía, entonces, ¿qué me piden? La energía cinética es lo que sale La energía incidente Es igual, trabajo de extracción Más la energía cinética ¿Vale? Entonces sería esto menos Dice, sabiendo Enuncia el principio de dualidad Sabiendo que ct igual a 12 Redice un denaro orbital Enuncia el principio de extracción Sí, yo creo que ya es en plena que veis La profesora es como para ser un...